Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso y la firmeza diaria de informarles, de darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Donald Trump arranca la carrera por su reelección para el 2020. Ahí está en la Florida. Ampliaremos. En el ámbito nacional, diputados exigen investigar denuncias de sobornos para reformar la Constitución. Madre de joven perseguido por el caso David Ortiz pide que se entregue. Ahí está, en el ámbito local, regional para hoy. A continuación también, las noticias. Aspirante a la alcaldía de esta ciudad presenta su candidatura. Es director de ornato y de limpieza del ayuntamiento. Ampliaremos. Denuncian la paralización de los trabajos de la carretera en la comunidad de la zarza. Ahí está. Hombre denuncia la policía o policías aprestan y maltratan a sus hijos. Dos medios, según él, de manera injusta. General exhorta se entreguen dos presuntos delincuentes acusados de herir un hombre aquí en San Francisco. El falpo piquetea la mañana de hoy frente a la gobernación provincial aquí en San Francisco de Macorís. En tanto que el gobernador de esta provincia, Duarte, asegura que están en proceso las obras que están siendo demandadas por el falpo. Estas noticias y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa. Sobre todo. Mire, señores, entrando en materia de noticias, rápidamente en el ámbito internacional. Donald Trump arranca la carrera por su reelección para el 2020. Así que este hombre ya ha comenzado a hacer su campaña. Comenzó por la Florida. Donald Trump y ahí vemos imágenes de parte de lo que fue el acto por allá. Le ha gustado a Donald Trump. Le gustó, señores. Este presidente rechazado por muchos y principalmente por los latinos. Pero bueno, ese rechazo ya ustedes ven porque él ganó y aspira de nuevo. Vamos a escuchar entonces parte del discurso pronunciado por Donald Trump. Nuestra economía es la envidia del mundo. Quizás la mejor economía que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y mientras ustedes mantengan a este equipo en el gobierno, tenemos un gran camino delante de nosotros. Nuestro futuro nunca se vio más claro y definido. En efecto, mantendremos grande a Estados Unidos. Lo mantendremos tan grande, mejor que nunca antes. Lo mantendremos mejor que nunca antes. Es por eso que hoy estoy frente a ustedes para lanzar oficialmente mi campaña para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos. Bueno, ahí están las declaraciones en el discurso que pronunció Donald Trump. Señores, ¿le gustó a Donald Trump? ¿Eh? ¿Le ha gustado saborear el poder? ¿Ser el mandatario de los Estados Unidos de América? Y es que ahí está. Este hombre anunció ayer en la Florida sus aspiraciones para continuar más allá del 2020. ¿Donald Trump se va a reelegir? Lo lamento, lamento bastante. ¿Y por quiénes? Por los latinos. Bueno, digo lo lamento porque mayormente, ¿verdad? Es el presidente porque consiguió la mayoría de votos. Pero digo que los latinos, la mayoría deben de sentirse muy mal con esta información de la reelección de Donald Trump. Señores, sus aspiraciones para continuar a partir del 20. Miren, yo quiero recordarles a todos y a todas que óptica máxima visión es la óptica número uno con lentes de todas las marcas. Todas las de su preferencia la tenemos nosotros. Ahí está. Visítenos en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al Porvenir, aquí en San Francisco de Maconís. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos. Con su vista no invente. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. Muy bien. Recordarles que el centro de pintura es la casa del desabollador es el centro de mayor tradición. Ahí está el centro de pintura es la casa del desabollador. Visítenos. Qué bueno. Miren, señores. Y el consorcio de bancas número uno es Bancachago, donde usted puede hacer sus jugadas con confianza. Porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el superpalé. No calentamos su dinero. Que usted se sacó en la lotería de la una de la tarde, inmediatamente pase a buscar el dinero. A Chago no le gusta calentarlo porque es suyo. El consorcio de bancas número uno es Bancachago, aquí en San Francisco de Maconís. Consorcio de bancas Chago. El motor enciende potente con cometa. Ponle cometa. Porque la potencia en arranque instantáneo solo cometa. Tu primera opción para tu vehículo es cometa. Ponle cometa. Porque ahí es que prende. Qué bien. Diputados exigen investigar denuncias de sobornos para reformar la constitución de nuestro país. Esto ha generado inmediatamente, señores. Imagínense ustedes, en el Congreso de la República Dominicana. Vamos a ver. Adelante. Eso son especulaciones, pero yo no sé cómo se puede investigar lo que es especulación, lo que nadie tiene prueba. Si alguien la tiene, pues debería de hacerlo, pero todo son especulaciones. Vi que ahí se acusaron algunos legisladores y ellos desmintieron el día de ayer y comprobaron y anunciaron que están en disposición de ayer en la línea de que va a su partido. De manera que no sé qué investigar si todo se va dentro del campo de la especulación. Cualquier rumor debe demostrarse, por supuesto. Vamos a darle el beneficio de la duda a los legisladores, pero en caso de que se determine que hubo algún tipo de soborno o de trasiego de cualquier tipo de conflicto de interés, de pago por conflicto de interés, pues eso crearía y deterioraría mucho la imagen de nuestro Congreso Nacional. Esa es la realidad. En un Estado democrático, social y de derecho como el que tenemos en la República Dominicana, en su condición de consolidación como el nuestro, desde luego que ya debió de haberse aperturado una investigación sobre estas denuncias que cada día son más contundentes y más fuertes y firmes sobre soborno o propuestas de soborno a legisladores y legisladoras de la República. Bueno, estaríamos hablando, ¿verdad?, conversando que alrededor entonces de darse eso, las aprobaciones que necesitaría el gobierno serían 20, estimada, ¿verdad?, hablaríamos entonces de alrededor de más de 400 millones de pesos. ¡Guau! Para poder pasar. Vamos a ver. Miren, señores, continuando en el ámbito nacional, la madre de otro joven que es perseguido por el caso David Ortiz, pide que se entregue. Se trata de la madre de Alberto Rodríguez Mota, quien habría pagado por el atentado contra el artista. ¿Y cuántos son que han pagado, de por Dios? Llaman entonces como 12 o 13 los implicados. ¿Qué habría pagado? Entonces fue el que pagó. No entiendo prácticamente, de por Dios. ¿Qué rompecabezas a este caso de David Ortiz? Escuchemos. Soy muy sentida porque mi hijo, como es, yo no creé que él ha hecho esto. Y si lo hizo, ha sido bien sobornado. Y le pido al señor, que donde quiera que él esté, escuche su llamado. Vinieron aquí a la casa, abrieron la puerta, me rompieron la puerta, un cuadro que se cayó. Se llevaron unos papeles. Yo en ningún momento me he negado, porque a mí no me gusta lo mal hecho. Yo le he abierto mi casa, que cuando ellos quieran pueden venir, registrar, buscar, a ver qué hay aquí. Porque yo sé que él no tenía alma. Ni yo, ni en mi casa hay dinero. Alberto, mi hijo, de mi alma, te pido que te entregue, mi hijo. Tú ya estás protegido. Ellos quieren solamente que tú le digas la verdad de esta situación. Bueno, señores, miren, lo que sí sabemos es que el pueblo dominicano, nosotros tenemos hambre de saber en realidad qué pasó con David Ortiz. Ya van cuando 12, 11, los implicados que han sido apresados hasta el momento. Pero al fin y al cabo, lo que queremos saber todos los dominicanos, el móvil del hecho, quién lo mandó a matar y las causas del por qué. La policía ha dicho que no nos desesperemos, que bueno, pero bien. Miren, señores, nosotros vamos al corte comercial, pero al regreso tendremos la presencia, ya están con nosotros aquí dos invitados especiales. Hoy vienen a hablar, ¿verdad?, sobre una actividad interesantísima, un diplomado de oratoria y maestría de ceremonias. Interesante, ¿eh? Al regreso, esta información y más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. ¡Gracias! Tengo la presencia tal y como la había anunciado en estos momentos del empresario, amigo nuestro, Juan María García, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte y del director, presidente de la Escuela Dominicana de Comunicación Oral, nuestro amigo Anthony Pérez. Bienvenidos a Sobre Todo. Gracias por visitarnos. Sí, gracias, Olad, y por la invitación a los amigos que nos ven en esta oportunidad, todos observando, sobre todo. ¡Qué bueno! En hora buena. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Anthony, Juan María, el motivo principal que los trae por aquí a ustedes. El motivo principal es hacer partícipe a tus amigos televidentes del diplomado de oratorio y maestría de ceremonias que estaremos impartiendo en la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte y que se iniciará el jueves 27, de este mes a partir de las 6 de la tarde. Es un curso dirigido a toda persona interesada en mejorar sus competencias comunicativas, en aprender o mejorar su capacidad de hablar en público en los medios de comunicación o en su entorno laboral, familiar, social. Es un curso abierto a todo público, profesionales, dirigentes, técnicos, ejecutivos, comerciantes, estudiantes, jóvenes preuniversitarios o jóvenes universitarios, en fin, todas las personas que precisen de la palabra como un instrumento necesario para ejercer su oficio, su profesión. En estos momentos justamente vemos en la pantalla, ¿verdad? Son imágenes de graduaciones. Sí, sí, imágenes de graduaciones allá en los salones de la Escuela de Comunicación Oral de Oco. Entre los profesores estará Osvaldo Cepeda y Cepeda, Rodolfo Espinal, Luis Alberto Perdomo, un servidor, entre otros. Qué bueno. Un grupo de personas que amamos la palabra, enamorados, apasionados de la palabra. Qué bien, qué bien. Un método sencillo, fácil, en tiempo récord garantizamos a las personas participantes del diplomado que quedarán resueltos toda su gran parte de sus dificultades en el área de hablar en público. Qué bien, a propósito de eso, me hablas de un tiempo récord para las instrucciones, ya todo lo... ¿Cuándo iniciamos específicamente? ¿Y dónde será el lugar? ¿A partir de qué hora? Perfecto. Reiteramos la fecha de apertura, 27 de mes en curso, jueves, hora de 6 a 9 de la noche, lugar, Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Duarte, ubicación en la calle Gaspar Hernández, número 3, justo al lado del parqueo de Caribe Tour. Como decía Anthony, es una actividad en grande, donde vamos a tener la gran distinción de tener la presencia de connotados comunicadores a nivel... Así es. No solo en el país, sino a nivel del mundo. En el caso de Osvaldo Cepeda y Cepeda, ya observaron los que van a participar en esta gran actividad, esa maestría de ceremonia. Nueve semanas, entonces, es la duración. nueve semanas, dividido en tres módulos. Cada módulo durará tres... un poco más, trece o cuatro semanas cada módulo. Muy bien. ¿Cuál es el costo ya, los requisitos, María? Porque, bueno, para la preparación, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, creo que no hay precio. No hay precio porque lo más importante es formarnos y más en el habla. Pero, ¿cuáles son los requisitos ya para participar de esta interesantísima actividad? Muy interesante. Mira, el costo, hemos llegado a acuerdo para que la gente participe, no es una gran inversión, solo 10 mil pesos para socios de cámara, de la Cámara de Comercio. Muy bien. Y las personas que no son socios de la cámara solo van a pagar 12 mil pesos. 12 mil pesos. O sea, pueden llamar a la cámara, tenemos los contactos en la Cámara de Comercio, pueden llamar al 588-1213, con el 809, también el teléfono 809-588-9821. También tenemos un WhatsApp. Sí, pueden comunicarse vía WhatsApp al 809-399-5767 con Nidia Olivares, quien es la ejecutiva de la Cámara de Comercio. Positivo. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y finalmente algo más que agregar, ¿verdad? Quería hacer un llamado a los padres y madres, abuelos, abuelas, para los jóvenes. Este curso también está dirigido a ellos, los jóvenes preuniversitarios, los jóvenes que están iniciando su universidad. A veces los muchachos son talentosos, inteligentes, pero la dificultad que tienen al comunicar el miedo escénico, la autoestima baja, la desconfianza, eso les lleva a veces hasta colapsar y a retirarse de las universidades. Para ellos también pueden, ahora que estamos en verano, aprovechar este tipo de capacitación aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, muchísimas gracias a Juan María García, empresario, presidente de la Cámara de Comercio de la provincia de Duarte y también al maestro, ¿verdad?, de la locución, Anthony Pérez, presidente de la Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Interesantísima actividad gracias a ustedes. ¡Qué bueno! Miren, señores, continuando en el ámbito local, regional, aspirante a la alcaldía de esta ciudad presenta su candidatura. Ahí está el acto en la mañana de hoy donde Julio César Lizardo, Logan, aspirante a la alcaldía por el PRM, va a conocer, ¿verdad?, y lanza su candidatura. Escuchemos. Hoy, yo le expreso a mi partido revolucionario moderno, a la población y la ciudadanía que quien les habla tiene 39 años de edad, ingeniero civil con maestría, fui regidor, exdirector de Ornato, participé en la gestión de Siquio ONG de La Rosa. Me siento con la voluntad, la firmeza y la determinación y la preparación para asumir el rol de administrar la alcaldía de San Francisco de Macorín. La alcaldía no la quiero para mí, la alcaldía del partido y para la sociedad. Solo estoy aspirando por el cargo de alcalde. Yo no quiero ir a hacer negocios a la alcaldía. Yo no represento grupos ni sectores empresariales de San Francisco de Macorín ni de ninguna otra índole. Yo solo quiero representar los verdaderos valores que se han perdido en los partidos políticos. A mí, a mí, lo único que me han dicho es que yo no tengo recursos y yo tengo más de lo que necesito para vivir. Yo no vivo mal. Ahora, yo lo que no tengo recursos para votar porque nunca he robado en eso no tengo experiencia en robar. No tengo experiencia en hacerlo malo. Ni quiero aprender ni quiero tener experiencia en esa parte. Yo estoy defendiendo una posición y aunque muchos a veces no lo entiendan, yo estoy peleando por la gran mayoría, por la democracia no solo de San Francisco de Macorís, no solo de mi partido, sino la democracia de la República Dominicana. Bueno, ahí están las declaraciones de Julio César Lizardo Logan dando a conocer en el día de hoy sus aspiraciones a la alcaldía de San Francisco de Macorís y ahí está parte del discurso que ofreció la mañana de hoy en el recién local de su campaña política que ha aperturado. Ahí está Julio César Lizardo. Miren, señores, denuncian la paralización de los trabajos en la carretera de la comunidad de la Zarza. Así que por allá se comenzó a condicionar esa vía. Mírenlo ahí, incluso se veía, ¿verdad? Los trabajos avanzaron pero llevan mucho tiempo paralizado y esto ha llamado la atención, la preocupación de los que residen en esa zona. Vamos a escucharle. Adelante. Vea, aquí se está cayendo la casa. Aquí no se puede caminar, aquí no se puede andar. Esa gente se fue, se fue llevando los aparatos uno a uno, uno a uno, uno a uno. No, eso no era el problema, el problema no fue ese. Eso no es nada. Los apalos, el lugar, los vieron donde está mañana, vea, 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 la luz venían a ponerla a los 3 y a los 2 días, vinieron y rompieron y sacaron los palos, que paran ahí la construcción. Absolutamente todo. ¿Y cuándo llueve? Hay, por aquí en caballo tal vez se sale, por aquí no hay paso, uno está pedido, para acá ni luz, ni nada, ni calle, nada. Había uno, los trabajos hicieron, más o menos, ¿qué tiempo tienen paralizado por ahí? Oye, tienen como algunos cuatro meses, ¿verdad? Que dejan de trabajar, que se llevan los aparatos ya, no han vuelto más. Bueno, esta gente vinieron y han hecho un desastre para acá y nos han dejado para acá, si uno cae enfermo, no haya por donde uno salir. ¿Iniciaron los trabajos y se dejaron por mitad, supuestamente? No, se dejaron por mitad, ni por mitad, ellos simplemente guayaban esta calle y encaramando a la casa y todo, y se fueron sin ninguna explicación. Esto es una situación que vinieron, nos le pasaron a un grada y nos dejaron aquí atrapados y no encontramos nada que hacer. Entonces, nosotros queremos que justicia, porque esto no se le hace a nadie lo que no está sucediendo. Vinieron, raparon toda esta vaina y así nos dejaron. Y esto no se concibe, yo quisiera que que hagan algo por nosotros. Estamos en una situación aquí que ya te sabes, aquí estamos sin luz, sin carretera. Cuando llueve usted no puede ir ni a la iglesia, ni por los niños no puede ir a la escuela. Trancaos aquí, sin dolientes, porque no han desaparecido nadie a responder por lo que han hecho a nosotros. Que hay gente desrejando, se vea como tan, eso da pena, vergüenza. Con la casa de la levantaje. Necesitamos de un beneficio, nosotros no tenemos ninguno. Y la carretera que nos la dejaron, ya usted sabe, que no hay tránsito. Los niños no pueden ir a la escuela. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Necesitamos, por favor, que nos den una mano ayuda, que no tenemos a nadie, que nos pueda ver, que nos vea, que sean voces de lo que no tenemos voces. Eso es en la zarza, señores. Ahí está. Ya ustedes ven el disgusto, la denuncia presentada por los moradores en esa zona. Ahí está, señores. Miren, hombre denuncia que agentes policiales apresaron y maltrataron a sus hijos, los mellizos, según él, de manera injusta. El padre de los mellizos Alexis y Alexander Ventura, propietario de un colmado en el sector San Pedro, se presentó la mañana de hoy en el cuartel policial aquí en San Francisco de Macorís, denunciando que sus hijos fueron detenidos y maltratados supuestamente por agentes policiales quienes se lo llevaron sin decir nada, dice él. Dice el papá. Escuchemos al señor entonces, Esteban Alfonso Ventura. Adelante. No, pues nada, porque ellos andan buscando unos delincuentes y para llenar los requisitos lo bajaron a ellos injustamente y abusivamente. ¿Lo golpearon? Lo golpearon, lo detrayaron porque ellos son la autoridad, pero es una autoridad vana, autoridad que va con los delincuentes de San Francisco de Macorís. Aquí la gente hombre seria no vale porque ellos están ahorradamente trabajando y lo que lo están es maltratando. ¿De qué lo acusan? No, de nada, que ellos andan buscando unos delincuentes y ellos están trabajando en su colmado y van y los sacan a galletones y estropeados. Entonces, aquí tiene que haber algo que defienda la causa justa de seres humanos porque entonces los policías y los delincuentes son los mismos aquí. ¿Y entonces qué va a hacer usted? No, yo vine aquí a buscarlo porque a mí hay que entregarme a mis hijos porque el colmado está solo. ¿No han hecho nada según usted? No, todavía no han hecho nada, ellos dicen que me lo van a entregar a él. Bueno, ellos no hicieron nada para merecer estar detenido. No, ellos están trabajando en un colmado que ellos tienen un colmadito porque ellos son que les había nacido a ellos y yo les puse un colmadito tú sabes para que ellos se defiendan. Es un abuso un abuso de poder eso es un abuso de poder que Dios me perdone y porque ellos el sábado de la noche estaban con su gente hablando y le quitando pistolas pero entonces lo dejan para entonces volver a subir a buscar la gente inocente para llenar justificaciones ahí en el barrio San Pedro. Bueno, ahí están las declaraciones ¿verdad? Por parte del padre de esos jóvenes de esos mellizos según él fueron apresados de manera injusta lo maltrataron y él quiso denunciar y se presentó a la mañana de hoy por allá en el cuartel policial aquí en San Francisco de Macorís el padre de esos mellizos miren señores vámonos al corte al regreso noticias noticias y más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo el general exhorta el general exhorta se entreguen dos presuntos delincuentes la exhortación de que se entreguen la hizo el general Orison Olivense Minaya a Jeffrey Antonio Ventura El Mello y Alexander Mejía Abreu ambos residentes según la policía en el sector San Pedro quienes están siendo buscados por herir de bala a Juan Manuel momento en que éste se encontraba en un centro de espejo de bebidas alcohólicas aquí en San Francisco en la avenida Libertad escuchemos entonces al general Orison Olivense Minaya adelante Mira lo mejor es lo más recomendable que ellos se entreguen tú sabes que ellos tienen variación de medidas ellos se le habían conocido anteriormente creo que le habían conocido tres meses le varían las medidas y andan haciendo por lo mismo que se sometieron lo están haciendo nosotros les soltamos que se entreguen por la vía que ellos consideren pertinente nosotros tenemos un equipo que anda detrás de ellos tienen ya su orden de arresto tienen ya su denuncia y todo de todo lo que ellos han hecho y es más efectible que ellos se presenten por la vía que ellos consideren de lugar aquí a la policía ¿Nosotros jóvenes también que han presionan la ley? Mira principalmente nosotros nos gusta trabajar en base a la ley en base apegado a las normas y a todo el que le ponen su denuncia nosotros empezamos de una vez la persecución y lo que más les soltamos es que se entreguen para evitar el hecho lamentable es lo más conveniente están las declaraciones del jefe del comando regional de la policía y a través de nuestro whatsapp justamente nos llega un video donde se muestra el momento y la policía de verdad busca a estos hombres ahí están las imágenes ya ustedes ven la información que ofrece el general y ahí se ve el momento cuando justamente de verdad se produce esto hay una persona hay otro video señor director también el segundo y ahí está así que la policía repito les exhorta el general a estos dos hombres que se entreguen por la vía que ellos entiendan que es la correspondiente ahí vemos las imágenes miren señores en otro orden denuncian mal estado de registro cloacal en la calle Colón esquina Luperón aquí en San Francisco de Macorís miren señores increíble nosotros cuando cruzábamos por ahí que nos detuvo el mal olor el mal olor insoportable así que ahí vemos las imágenes en el momento en el que estábamos cruzamos por allá las heces fecales las aguas residuales esto es en la calle Colón esquina Luperón vamos a escuchar entonces que dicen algunos residentes comerciantes y algunas personas que están en esa zona adelante por favor les pedimos las autoridades las pocas que hay si quieren las pocas que quedan que vengan por esta poca cosa que queda aquí tan humano por este registro que está aquí laqueando algo inhumano por favor les pedimos las autoridades que vengan a los pocos que están quedando que ya no hay les pedimos por favor que salen que brotan así que vengan a arreglar eso porque imagínate que vengan a achicar eso ahí para que lo arreglen que eso no afecta mucho a nosotros la sociedad no tiene como 5 o 6 días como 5 o 6 días que emana esto mal olor mucha agua si mal olor los carros están ahí salpiquean la persona que van pasando el error que se cometió porque tenía bastante tiempo ya que no tenía ese tipo de problema fue que bombearon en prueba en la en la cabeza del puente que están haciendo como una prueba para que todas las aguas del ciruelillo se vaya a caer en la en la calle duarte pero no previeron que la línea estaba sucia entonces sin haber lluvia suficiente eso tiene ya varias semanas bueno en el caso mío parece que yo tengo la defensa baja en la noche yo tengo problemas para dormir señores insoportable la situación repito calle colón esquina luperón aquí en san francisco de macorís ahí está ese registro cloacal brotando de todo de todo señores y hay personas que van caminando por la acera imagínense ustedes cuando los neumáticos caen ahí ay mi madre es un insoportable miren el falpo piquetea la mañana de hoy frente a la gobernación provincial aquí en san francisco de macorís el reclamo por diversas demandas que han sido incumplidas ahí vemos el momento cuando miembros de el falpo llegan a frente a la oficina de la gobernación aquí en san francisco de macorís vamos a escuchar entonces declaraciones de alguno de esos dirigentes adelante podría conducir a una huelga porque es la situación de que las autoridades no quieren resolverle al pueblo de san francisco de macorís es por esto que nosotros hoy estamos piqueteando mañana podremos anunciar una paralización en todo san francisco de macorís hasta que las autoridades indolentes puedan decirle a este pueblo que ya las obras se van a hacer el inicio de todo un proceso de lucha ascendente y que no descartamos ningún método de lucha incluyendo una huelga municipal el movimiento social y popular de san francisco de macorís entiende que este pueblo luce abandonado que aún dándole un tiempo sin movilizaciones y protestas nos han reflexionado esas autoridades corruptas indolentes y han resuelto los problemas que están planteados como el puente de ugamba que fue declarado de emergencia y que a más de dos años todavía no se ha puesto ni un bloc pero también la carretera san francisco de macorís río san juan ha sido para estas autoridades o para el pueblo un engaño de parte de las autoridades el movimiento social ha hecho todo un programa de actividades los próximos días se realizarán otras actividades pero esto pudiera desencadenar un movimiento vulgario en todo san francisco macorís si es necesario si las autoridades no le prestan atención a lo que son la demanda que no solamente ahora que nosotros le estamos exigiendo san francisco macorís y las autoridades y el propio presidente de la república sabe cuáles son las necesidades que tiene san francisco macorís y sin embargo el gobierno no ha querido invertir ahí está la posición la denuncia hecha por el falpo vamos a ver entonces cómo responde el gobernador de la provincia de Duarte ante esas peticiones esos reclamos adelante miren como ya he dicho en otras ocasiones de que estamos un poco sorprendidos con con esa con esa marcha y ese piquete que tienen ahí en el frente de la gobernación puesto que estas estas oficinas siempre están abiertas para ellos y cualquier ciudadano para venir a plantear cosas y además para para que para buscarles soluciones ellos están hablando del puente de Ugamba pero también me gustaría que hablen del puente de Vijao que nosotros hemos estado pendientes a la construcción de esas dos obras aquí en San Francisco de Macorís apenas hace unos días no mucho hablamos con el señor director de Bobizoy diciéndole la necesidad de la construcción de esos dos puentes y además recordándole al señor director de Bobizoy de que fue una promesa del presidente en aquella oportunidad él me dijo que iba a comenzar primero con Ugamba el puente de Ugamba pero no me dijo cuándo sino que en esta semana iba a venir a San Francisco de Macorís a supervisar como siempre lo hace los trabajos del hospital y que cuando estuviera aquí en San Francisco íbamos a tocar el tema nuevamente pero hasta un contratista tienen ellos para esos dos puentes que de Vijao y Ugamba o sea que yo también he hablado como contratista que estarán encargados de hacer esas dos obras bueno ahí están las declaraciones por parte de el gobernador de la provincia de Duarte Juan Antigua Javier dice que a cada una de esas demandas se ha dado salida está en proceso en gestiones y vamos a esperar entonces muchísimas gracias a todos y a todas gracias por estar con nosotros en estos momentos nuestro hermano Félix Vargas el quequi compartiendo con nosotros la director director de el portal Agenda 56 y un joven verdad muy trabajador en el ámbito de los medios de comunicación muchísimas gracias Kequi a ustedes las gracias por haber estado con nosotros si el todopoderoso lo permite mañana regresa la fuerza informativa sobre todo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo